A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el queso y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso Eso, 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 le gusta el queso Que tiene jamón y tiene queso Los tiempos, los tiempos ahí Oye, me acuerdo todavía, me acuerdo Tenía que hacer, tenía que hacer Hace mucho tiempo Mira Natalia, ¿cuánto dinero hay en la llave ganadora? Hoy hay 200 dólares 200 dólares, gracias A nuestra buena gente De Rooms to Go Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin interés Con compras mínimas de 599 pesitos Este es el mejor momento de comprar muebles Celebre nuestro 20 aniversario Con increíbles ofertas y precios Que hacen de Rooms to Go El mejor lugar para comprar Gracias Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom Rooms to Go Hoy la llave ganadora en su casa Jueguen con nosotros ¿En dónde colocamos? ¿En qué número? ¿En dónde colocamos la llave ganadora? ¿En qué número? Del 1 al 20 Rafi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo tú eres? De calle Bienvenido, mi pana de calle Rafi Y por aquí tengo a Naida Naida, buenas noches ¿De qué pueblo? De aguabuenas De aguabuenas Rafi, vamos a empezar con las damas ¿Está bien? Ok Naida, venga para acá Naida Tengo 20 llaves ahí Una de ellas abre el cofre por los 200 dólares Comenzamos Tengo cierto y falso Si tú me contestas correctamente Tienes la oportunidad de coger una llave Fácil ¿Está bien, Naida? Naida, comenzamos ¿Cierto o falso? La ley Foraker Fue la norma judicial Aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América Para organizar el gobierno civil de Puerto Rico ¿Eso es cierto o falso? Es cierto, Naida Vaya por allá Eso es cierto Rafi Hay bonito Fuerte el ser pueblo fundado de Puerto Rico ¿Eso es cierto o falso? No, es falso Fueco amo Venga para acá, Naida Dice por aquí El río grande de Loíza Divide a Caguas de Gurabo El río grande de Loíza Divide a Caguas de Gurabo ¿Eso es cierto o falso? Falso No, es cierto Venga acá, Rafi El mayor lagarto terrestre del archipiélago de Puerto Rico Es la iguana de Mona ¿Eso es cierto o falso? Es cierto Y es cierto Yo creo que es cierto Rafi 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 La llave número 8 Esta llave yo la voy a sacar para ayudarte Porque esta llave no es Esta llave no abre nada Es buena, Rafi Buena Rafi Pero está ahí la llave ¿Qué número es, Rafi? De la 1 a la 20 menos la 8 Vamos a la 14 14 Naida, ven para acá Rafi, vamos un brevecito Naida, no nos ha ido nada de bien con lo cierto y falso Te voy a dar una oportunidad sin cierto o falso ¿Qué número abre la llave? ¿Qué número abre el cofre con la llave ganadora? La 6 La 6 Rafi Vamos arriba Bueno, Naida, ven Vamos a empezar con la dama, ¿está bien? Ok Naida ¿De dónde tú vienes? De Agua Buena ¿Qué vas a hacer con tus 200 pesos? Comprar los regalos de Maida Comprar los regalos de Maida Muy bien 3 2 1 Naida Naida Por 200 dólares No Naida, pasa por allá Rafi, ven para acá Tú eres de Calle ¿Qué vas a hacer con el dinero? Coge los pernos para Chicago el 24 Ah, va para Chicago, de viaje ¿Y con quién tú andas hoy? Con mi hija y mi esposa Tu hija y tu esposa Rafi Abre el cofre Abre el cofre Y Y Y Y Y 200 dólares ¡Rafi! 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 ¡Te lo llevaste 200 dólares, Rafi! ¿Te tiene algo mejor? Yo no sé si te atin... Stop, maestro, stop ¿Cómo es? No sé si te atin te dijo que yo tenía un negocio mejor para ti ¿Un negocio mejor para mí? ¿Cuál es? De los bizcochos que te dieron, ¿por qué no tiras uno al medio aquí para todo el mundo? ¡Eso está! ¡Nos los comemos aquí! ¡Nos los comemos aquí contigo! Rafi, felicidades por los 200 dólares Y ahora, mira quién está ahí ¡Dímelo, Nadine! Amén Que Dios te bendiga y sigas para adelante así Y dándole al público lo que se merece Gracias, Rafi Gracias, brother Gracias, seguimos ¡Dímelo, Nadine! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, China! Mira, Ale Recuerda que para las actividades tenemos el 787-313-1714 787-313-1714 Cada 14 cumpleaños, fiestas, bautismo, lo que ustedes, estamos ahí para hacerlos reír Bueno, mira Mira, está con esta chica, esta chica se porta más bien Se porta bien Esta nina, mira, se porta bien, 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 ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas? De Isla ¿Y de qué pueblo tú eres? De Bayamón ¿Y tú te portas bien? Sí ¿Sí? ¿Y por aquí tengo a? Yan ¿De qué pueblo? Bayamón De Bayamón Y se portan bien, mi chévere Dímelo, Tatín, cuéntame ahora Mira, es que ellos me van a ayudar a hacer la miaja, digo la magia 787-313-1714 Ajá Mira, para hacer la magia, el nene le coge la manita a la nena Cógele la manita, ahí No, la manita, la manita Aquí, 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 aquí Aquí Ay, mira eso No, no, son bromas, son bromas Todo el mundo canta conmigo Son bromas, son bromas A ver, como le enseñé, como le enseñé Como le enseñé Y él va a ponerle acá Perdón Oye, estas son, estas son más Si le gusta hacer maldad Oye, estas nenas Ella va a poner el codo aquí, ¿ok? Pero vamos a probar que es hueco Le voy a poner el dedito aquí Con el permiso de mi amigo Alex, DJ DJ, usted coja ahora Aquí, vamos a abrirlo aquí Y usted le echa agua ahí Con cuidado que no me ahogue el dedo Que la última vez hubo que llevarlo al médico Tira, tira Échale ahí Échale sin pena Échale Échale, Alex, DJ Échale, Alex Échale, ya, ya, ya Como pueden ver, es agua de verdad Nunca hagan esto porque podríamos ver que está al lado Y después es un problema No, no, y tampoco lo hagan para atrás Porque pueden mojar aquí Ay, perdón A ver A ver, a ver Ale, aguántenme el vasito aquí Déjeme vaciar el embudo para probar que es hueco Déjeme sacar El dedo no sale, Ale Míralo un poquito Ahí está Salió el agua Ponga el codito como le enseñé, princesa Dele usted allá, mi amigo Para adelante y para atrás Vamos Ahí está Ya el agua está subiendo por las piernas Ya va por el estómago Ya va por el cuellito Más rápido, papi Más rápido Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nene, no pares No pares No pares Dale, nene Dale, dale, dale Ahí está Mira eso, Ale Ya no tiene que ir al baño en una semana por lo menos El aplauso para Tatín Gracias Tatín Y ahora seguimos con la sala loca Gracias a DirecTV Dímelo finito Son 200 dólares Gracias a DirecTV El mejor entretenimiento con planes desde 27.99 al mes 787-620-5220 Bueno mi gente, ustedes saben que aquí nos vivimos lo que hacemos Ahora les traigo la mejor forma de vivir experiencias únicas Disfrutando del mejor entretenimiento con DirecTV Mira, es que DirecTV tiene la programación más variada Con programación exclusiva Oye, no dejes pasar esta oportunidad que ahora mismo tienen tremendos planes Desde 27.99 al mes Y un bono de 250 dólares al presentar la factura de la competencia No esperes más y cámbiate hoy mismo Visita a tu agente autorizado o llámanos DirecTV 787-620-5220 620-5220 Tengo por aquí los chicos de la sala loca De la clase graduanda ¿Cómo se llama la clase? Cinerix ¿Cinerix de dónde? La Rafael Colón Sánchez de Bayabón ¡De Bayabón! Y por aquí tengo a A la clase graduanda De la clase graduanda ¿Usted está en Gustavo Rado? Sí Está borrado Muy bien, ¿cuántos señores tú tienes en Gustavo Rado? ¿Cuántos señores? ¿Cuántos señores tienen? Trece Trece, ¿y tú también? Sí Ok, muy bien, estamos ready Mira, chicos, van a tener 45 segundos Para tener ese recipiente de agua en su cabeza Al final, el que más agua retenga En esos 45 segundos se va a llevar ¿Tú sabes cuánto? ¡200 dólares en efectivo! Aquí No, montalo allá Entonces Está Choco ahí, Choco, saludo Los muchachos de Alex DJ Por ahí está Raulito, Raulito Mira, sé el que contesta el teléfono Para la actividad de Alex DJ Raulito, Raul Sé el matatán Ok 200 dólares Espérate, Raulito Por aquí Raulito, ¿está bien? Mira El aplauso para Raulito Raulito es el que contesta el teléfono Para su actividad Para los Diyoki Para los Karioki Para sus luces Para los quinceañeros Para las bodas Este es el que contesta el teléfono ¿Dónde pueden llamar para su actividad? Para las bodas, quinceañeros 787-531-9335-247 Vamos para su party Eso es, Alex DJ 531-9335 787-531-9335 Vela, que ahora te van a aparecer como sin llamadas ahí Ok Ahora sí Muchachos Por 200 dólares efectivo La sala loca Todo el mundo con el agua El recipiente de la cabeza Esto es La sala loca Oye, gracias a DirecTV Le quedan 39 segundos Va bien los muchachos Pero me dicen que viene el terremoto ¡Viene el terremoto! Seguimos Ahí está Le quedan 28 segundos Oye, el mejor entretenimiento Es gracias a DirecTV 620-5220 Le quedan 20 segundos ¡Ay! ¡Cuidado! El terremoto 10, 9, 8, 7 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Eh, a rayos! Ven para acá, papá Ven para acá Cuidado con ahí, Raulita Aguéntalo Ok Vean acá, Alondra Alondra está un poquito levemente mojada ¡Eh, a rayos! Está para ocurrir, ocurrirte Y Choco está, mira ¡Uh! Ok El ganador de los 200 dólares La ganadora lo es La número 2 Se llevó 200 dólares ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias No, era el más que tenía Gracias por participar Nosotros vamos a una pausa Venimos Rami Y este Puerto Rico gana Gracias, papá Recuerda que si quieres venir para acá Y pasarla súper bien Solo tienes que enviar la palabra al público Al 787-56749 Ya volvemos ¡Y nos encargamos que Puerto Rico hay que celebrar! ¡Puerto Rico gana! Dile, Dereck, dile a tu novia que te saque, vete ¿A quién? A tu novia